y que en la youtube aquí les habla su amigo fox 7 y aquí andamos señores este de ingenieros porque andamos ingenieros bueno este estamos tratando de capturar esta en com y para capturar esta income estamos contando con el apoyo de nuestro tanque y pues quien trae el tanque nada más y nada menos que rival x factor el famosísimo rival x factor de youtube este entonces dije ok y si este cabrón he visto sus vídeos y este wey es una riata para el tanque dijo chingues madre déjame le pego y déjase déjame hago su mecánico personal no entonces como ven aquí me lanzó corriendo y saco mi pinche mi pinche antorcha y empiezo a repararlo para ser un buen ingeniero señores en reparar este tanque tienes que arriesgar te tienes que andar atrás de él como una pincha garrapata pero en fin señores este este vídeo es cortito así que los dejo que disfruten en el resto del vídeo sale por youtube se cuidan bye y 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 ¡Suscríbete!